¿Qué pasaría si en la segunda guerra mundial Hitler llevase su locura hasta los Estados Unidos de América? Esta es la terrible y original propuesta que nos ofrece Turning Point. Los juegos de la segunda guerra mundial, para qué negarlo, empiezan a hacerse algo pesados. Por suerte en esta ocasión se le ha dado un giro a las habituales tramas históricas y se nos muestra el caos que podría haber originado la expansión a nivel mundial del nazismo. Nos pondremos en la piel de Dan Carson, un obrero que ve de primera mano subido en el andamio de un rascacielos la llegada de los aviones nazis, intentando sobrevivir así al primer ataque que sufre la ciudad de Nueva York. Deberemos huir del delicado sitio en el que nos encontramos y así conseguir hacernos con un arma para lograr sobrevivir a esta locura. Ante la escasez de hombres, el ejército decide alistar a cualquier valiente capaz de hacer frente a dicha amenaza, convirtiéndose así a este obrero en el héroe de este hipotético hecho histórico. Un planteamiento realmente esperanzador y que hace que deseemos seguir jugando para ver cómo se desarrollaría esta historia, pero desgraciadamente no es tan o bien explicada que debería y su jugabilidad no ayuda a dotar de emoción al asunto. Turning Point empieza justo y excepto algunos momentos frenéticos de acción, la curva de interés va decreciendo debido a grandes errores en su desarrollo. El juego es corto, muy corto, en unas 6 horas lo habremos completado y aún teniendo más niveles de dificultad no habrá nada que nos impulse de jugarlo. Tan solo un modo multijugador puramente de relleno en el cual, y siendo sinceros, no hemos podido probar apenas por la ausencia de gente para jugarlo. Nueva York, Washington y Londres serán los tres escenarios en los que se desarrollará la historia. Ciudades bien recreadas en cuanto a su recreación histórica, pero carentes de vida y espíritu. Gráficamente es muy tosco, salvaríamos la ambientación de algunos puntos y la inclusión, esta vez sí, de los signos propios del nazismo sin censura alguna. Pero por lo demás no destaca ni en modelados, ni en texturas, ni en su sistema de iluminación. Todo más propio de la pasada generación aún y usándole un Real Engine 3. Las caídas de la tasa de frames también nos acompañarán en nuestra aventura a menudo. Al igual que numerosos bugs por los cuales no podremos acceder a determinadas zonas debido a la nefasta inteligencia artificial tanto de aliados como de enemigos. O simplemente nos quedaremos encallados por problemas de clipping con determinados objetos. Ese será el momento de reiniciar al punto de control más cercano y repetir la zona rezando para que no nos vuelva a ocurrir. Una verdadera lástima, ya que el planteamiento inicial no resultaba extremadamente atractivo. Pero no solo en los gráficos tiene problemas, sino también en su jugabilidad, ya que como ya hemos comentado, la inteligencia artificial deja mucho que desear y el control y el sistema de apuntado también. En el control de Dan solo destacaremos como novedad el poder realizar combos automáticos cuando tengamos a los enemigos cerca, pudiendo matarlos usando a veces el entorno o tomándolos como escudos humanos para zafarnos de momentos en los que tengamos muchos enemigos en pantalla. El apartado sonoro sí que merece todo un aprobado, especialmente la banda sonora realizada por Michael Giacchino, compositor entre otros de la banda sonora de los Medal of Honor, Call of Duty o de películas como Misión Imposible 3 o Ratatouille. Sin duda es lo más recomendable de este título, no tanto quizás de una excesiva epicidad a muchos momentos, los cuales gráficamente no se llegan a mostrar. Hay muchas opciones dentro del mismo género que podríamos recomendaros antes que este Turning Point, pero si sois amantes del género y os apasiona la Segunda Guerra Mundial, no estaré además cerca de dar la propuesta de este título, la cual resulta más estimulante en nuestra mente que en nuestras pantallas, pero es de agradecer que nos dio pie para ello. Gracias.